Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este vídeo vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores contornos de ojos. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores contornos de ojos, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la Siseide Ultimune Power Infusing Eye Concentrate. Una de las maldades más espantosas para el contorno de ojos es el maquillaje diario, sin embargo, algunos de nosotros no podemos evitarlo. Disfruto jugando con la oscuridad, los delineadores de ojos y el rimel para lucir un poco diferente a diario. Lo importante es entender cómo lidiar con la piel seca, la ausencia de brillos y también las arrugas que se generan con la aplicación y la eliminación del maquillaje todos los días, y un enfoque soberbio es este contorno de ojos, que en realidad tiene elementos enfocados con estimulantes. Suero desencadenante. Aporta un resultado inmediato de hidratación, brillo y suavidad, y además con el paso de los meses minimizará la hinchazón debajo de los párpados, las ojeras y las arrugas, gracias a las propiedades antioxidantes y también hidratantes del hongo Reisi. Avanzando en el número 4, tenemos el Shiseido Crema Future Solution 60 Illip. Si está buscando una loción que cubra, y también se ocupe de todo tipo de daños en la forma de los ojos, en realidad se ha preocupado por la correcta. La considero la mejor crema para el contorno de ojos por la alta calidad y concentración de sus elementos, y además es la loción de la antigüedad más vendida de la marca Shiseido. Consiste en extracto de emmei, una planta japonesa con propiedades de rebrote móvil, y también protección progresiva frente a la oxidación celular. También incluye utuña cordata, removedor de té ecológico Uji, esencia de Shima Sakura, Aura Glow Powder, entre una serie de otras sustancias activas que tienen propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, protección celular, hidratantes, beneficiosas y propiedades residenciales de reparación de piel. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Shiseido 56351, crema hombre. El encanto si tiene género, porque tu piel está identificada por tu genética, así que si eres hombre y quieres excelentes resultados con tus terapias cosméticas, busque una loción para la forma de los ojos creada para hombres y revisada por hombres. Shiseido Mentotalamount revitalizarai se basa en compuestos como la esencia de romero, que tiene propiedades fungicidas, antioxidantes y también antibacterianas. Y extracto de semilla de girasol, que también es un conocido antioxidante, antiinflamatorio y productor de elastina y colágeno, con el que es posible retener una mayor humedad en la piel. Aquí viene el número 2, tenemos el Shiseido crema antiarrugas con torno ojos. Este artículo se concentra en proteger su piel frente a la deshidratación experimentada por factores ecológicos como el sol, el humo, el aire acondicionado, los niveles de temperatura de la temporada de invierno, por nombrar algunos. Gracias a sus dos partes activas naturales, la esencia de clorea y también la hidroxiprolina. Esto significa una piel mucho más receptiva para retener la humedad, la cantidad y el brillo. Muchos de los clientes de este producto en Amazon afirman que lo han utilizado durante varios años y que su calidad se mantiene óptima, obteniendo siempre una humedad concentrada que vigoriza el rostro. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Shiseido Bio Performance Lift Dynamic. Si tu mayor problema es que el contorno de ojos aparece cada vez más hundido, doblado y no transparente, esta loción lo aborda con su sustancia Ácido Bio y Alurónico Plus, que recupera y reestructura las partículas de agua que se requieren en la dermis. Para mantener toda la superficie hidratada, lisa, en cantidad suficiente y lo más importante, compañía. A medida que se llena el espacio debajo de la epidermis, los pliegues y también los pliegues estiran y levantan. Consta de 15 mililitros y es apto para todo tipo de pieles. Los clientes aseguran que en unos días actualmente estás valorando los resultados. Con solo dos semanas, comienza a haber una reducción sustancial de los patas de gallo. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Gracias!